El Salchipulpo Volador Ese es mi legado Mira Willy Te voy a decir algo De verdad Te mereces mi respeto Porque pensé que no ibas a estar en el turno de la lucha Pero me queda más que claro Que eres bueno Y te voy a decir algo Esa apuesta que tenemos pactada No va a terminar Hasta el día que Diamante Negro se quede conmigo Y en mi casa Mientras Disfruta el haberme ganado el día de hoy